Hoy, el miércoles, te hechispita de... ¡Felicidad! Vamos a hacer un ejercicio de atención, donde me van a invitar lo que yo hago y nos vamos a identificar con lo que vamos a representar. ¿Listos? Mi... Mi... Sobrero... Sobrero... ¿Tiene? Tiene... 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 Mi... Sobrero... Si... Si... No... Tuviera... Tres... Tres... Puntas... No... Sería... Mi... Sobrero... Ahora, lo vamos a hacer en silencio. ¿Listo? ¿Listo? Sí... Mi... No... No... Gracias. Gracias.